¡Marica! ¿Pero cómo está mi Betito? ¿Cómo ha crecido, eh? La pubertad ya está haciendo efecto, marica. ¿Eh? ¿Va a estar yendo al gym o qué? ¿Qué vaina? Señor Johnny, vengo por lo menos tres veces a la semana a traerle su comida. No creo que haya cambiado mucho durante el fin de semana. ¿Cómo ha estado, Betico? ¿Qué dice su tío, eh? El Don Wicho. ¿Cómo ha estado el negocio? ¿Cómo está esa vaina? Bien, señor. Le traje su burrito de rachera con queso extra y guacamole como le gusta, señor. A ver, marica. Tengo que ver esto. ¡Hijo de puta! Tengo una gana de comerme esta vaina. Me lo como todito ahorita. Todo me lo como. Me lo como todo, hijo de puta. ¡Hey, Johnny Montana! ¡Julio Monterrey le manda saludos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Pero qué? Señor Johnny, ¿se encuentra bien? ¡Hey, Johnny Montana! ¡El calamar te manda saludos! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, no! ¡¿Qué está pasando?! ¡No! ¡Ah! ¡No se preocupe, señor Johnny! ¡Ahorita llamaré a la ambulancia! ¡Estará bien! ¡Estará bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué pasa?! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Eh, morro! ¡Qué chingados hay en la bolsita con el dibujo del burrito! ¡No! ¡No me maten! ¡Sólo es un burrito! ¡No! ¡Pues ahora ese burrito le pertenece a Julio Monterrey! Entonces llegaron y le aventaron una bomba y no quedó nada. Y me quitaron el burrito y se lo llevaron. Híjole, pues ni hablar, mijo, ni hablar. Johnny Montana era uno de nuestros mejores clientes. Pero pues ya se veía venir. ¿Qué le han dicho en la secundaria sobre ese pedo de las drogas? A ver, pues que son malas, ¿no? Están la chingada. Son lo peor que existe en nuestra sociedad. Destruyen el cuerpo, la mente. Todo, todo la chingada, mijo. Pásame la coca de naranja de dos litros y préndame la tele que ya empezó sabadazo. ¿Ya me puedo ir, tío? Acabo de presenciar algo horrible. Me quiero acostar un rato y no quiero pensar en la muerte. ¡Aza, Joto! Límpiese la sangrita y agárrese unos volantes. Ahora que perdimos a nuestro mejor cliente, necesitamos traer más raza. ¡A chingarle horas extra! ¡Órale! ¡A chingar a su madre! ¡Date mi agüito, mi Beto! Acaban de mandar a lavar la botarga. ¡Ya no huele a culo! ¡Ya no más huele a culito! Señora, ¿gusta conocer nuestras promociones en burritos y montados? ¡Ay! ¡Aléjate de mí, huele a culo! No, ya lo sé. ¡No puede ser! ¡Súbete, cabrón! Pero estoy ocupado trabajando. ¿No quiere probar nuestro nuevo burrito de picadillo? ¡Que te subas a la verga, güey! ¡Déjenme ir! Les juro que no diré nada de lo que vi la mañana. Yo solo fui a entregar un burrito a la rachera. Así que tú eres el pequeño Beto. Del negocio de burritos. Sí, señor. Pues déjame decirte, Beto, que ese ha sido el mejor burrito de arrachera que he probado en toda mi vida. ¿Qué? ¡No, hombre! ¡Está re que te bueno, Beto! ¡Delicioso! ¡Lo que viene siendo a propósito! Yo soy Julio Monterrey, dueño de todo lo que ves. Pero suétenlo de los bracitos, muchachos. O sea, no, sí. Dejen que se siente. Siéntate, Betito. Ponte cómodo. ¿A poco no está cómodo el sillocito? Ah, sí, señor. Es bastante cómodo. Eso es porque la lana de la que está relleno es de ovejas que fueron asesinadas de una forma... ...pues no tan brutal. ¿Sí me explico? Fueron tratadas y criadas así bonito. Pero no se necesita asesinar a las ovejas para quitarle su lana, señor. ¡No contradigas al patrón, hijo de tu puta madre! ¡Eh, eh! Tranquilo, Julián. No me trates hacia los visitos, hombre. Deja que se exprese el chamaco. ¿Qué decías, mijo? A ver. Que no es necesario matar a las ovejitas para quitarle su lana. ¿Sabes qué, Betito? ¿Sabes qué? No había pensado en eso. Juan, dile a Chuy que no vaya a matar al millar de ovejitas que nos quedan. Que nomás las trasquilen y ya. Y, Betito, acompáñame. Voy a darte un tour acá por mi humilde casita. ¿Cómo podrás oír, Betito? Soy una persona humilde, pero me doy mis gustitos de vez en cuando, ¿verdad? Por ejemplo, pues soy fan de los dinosaurios y pues también soy fan de la música, ¿no? Es por eso que tengo mi propio zoológico de dinosaurios. Clonados, combinados con ADN de mis artistas favoritos. ¡Mira, mira! Ahí está la Pterodáctil o cogenes de la Tesorito. Mi Tiranosaurio Commander. Y mis Velociraptor Beatles. Por acá, Betito, pues tengo mi playita privada subterránea. Y por acá está mi colección de coches color verde. Ah, ok. ¿Y no tiene coches modernos? No, nomás me gustan los verdes. Y finalmente, esta es mi habitación con mis esposas muertas. ¿Esposas muertas? ¿Tiene a sus esposas muertas en un cuarto? Claro, Betito, pero no te preocupes. Están disecadas. No te paniques. Mira, puedes tocarlas, pero sin meter cosas en los orificios, ¿eh? Ok, todo es muy bonito, señor Monterrey, pero ¿me podría decir por qué estoy aquí? Creo que es más que obvio, Betito. Ahora, trabajas para mí, mijo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? Yo ya tengo trabajo, señor. No digas tonterías, Betito. Necesitaré de tus servicios y de tus conocimientos. Toma, son 338 mil pesos. Comenzamos hoy mismo, ¿eh? ¿Qué? ¿338 mil? ¡Ay, no puedo aceptar eso! Está bueno, está bueno. Pues, respeta tus habilidades para negociar. Juan, tráele otros 338 mil. No, 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 no entiende. Eh, yo, yo solo... ¿Quieres más, Betito? No seas así. Me vas a descompletar la quincena de Juanito y Juliancito. Eso es lo que quieres. No, no, señor. De ninguna manera. Así me gusta. Recibirás instrucciones por este teléfono, Betito. No se vaya a querer pasar de verga, morro piratón. ¿Dónde estabas, Beto? Qué bueno que ya hay gastes. No, hombre, no puedo estar molesta contigo ahora. Mira, mira lo bien que jaló lo de los volantes. Estamos llenos de encargos. Mira, el puro business, Beto, el puro business. Ya, mira, hombre, negocios, la money, la marmaja. Mira, mira, la, 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 la. Mira, 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 Gracias.